Sin parar el mar, sin dejar de pensar en esa nena, en ese cuerpo y esas tetas Ok, ok, aquí está, esta nena así está, escuchando artofón Y mezclando el sabor de tus tetas, el color Y esta mezcla perfecta, yo lo traigo hasta acá, todo esto está acá Porque es por tu cuerpo, es por tu cuerpo, no hay nada Es por tu cuerpo, es por tu cuerpo, no hay nada Sin parar el mar, sin dejar de pensar en esa nena, en ese cuerpo y esas tetas Ok, ok, así está, así está, escuchando artofón Fan lunar, fan lunar Es el funk de luna Y yo el lobo que comienza a huyar Este funk hace vibrar Es como si la vieras desnudar Con tus movimientos este funk es guay En la altura te y no mires hacia atrás, hacia atrás Y empregando mis sentidos estoy guay Y el momento ya no hay nada de disfrutar A vibrar sin dudar Oh, 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 oh Eres guay, mires en mires hacia atrás, Dándome mis sentidos, estoy guay, Disfruta, actividad, es el fuente lunar, Y yo me loco que comienza a huyar, Este funk hace un rap, Como si la vieras desnudar, Con tus movimientos este funk es guay, Y dúdate y no mires hacia atrás, Embre que hago mis sentidos, estoy guay, Es momento ya, nena, de disfrutar, Amiga y meihad, sin cu�auen, No, 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 no. 8ala, la a y la f, Sin parar de rimar, sin dejar de pensar En esa nena Te emocioné todo de tu vida Con tu móvil, con tu móvil Con tu cuerpo, con tu cuerpo Bajando mis sentidos Functionar Functionar